A la bala bala bala, a la bala bala, a la bala bala, a la bala bala, a la bala, y ya se formó el rumbo, y ya se formó el rumbo, y estos son los majaderos que le cantan a Juan 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 Juan, que dice así. A la bala 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 bala. Hola hola hola. Hola hola hola. Como andan ustedes, nosotros de todo bien Cantándoles un rumbón, un lindo guaguacón Que dice así A la bala, 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 bala Como somos muy almorosos Como somos muy almorosos Nuestro lema es la guaracha que cantamos con primor En esta reunión A la bala, 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 bala Hola, hola, hola Hola, hola, hola Voy a mi Coyalé, mira a mi Coyalé Caballero de la Rumba Voy a mi Coyalé Voy a mi Coyalé, mira a mi Coyalé Ya vamos a una rumba buena, mira a mi Coyalé Hola, mi Coyalé, mira a mi Coyalé Baja de ruedas en la calle Hola, mi Coyalé Hola, mi Coyalé, mira a mi Coyalé Como suena luta, mure, mira a mi Coyalé Hola, mi Coyalé, mira a mi Coyalé Mi Coyalé, caballero de la Rumba buena Mi Coyalé, mira a mi Coyalé Buenas, apobre A la disco ¡Vamos! 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 Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo están ustedes? Nosotros de todo bien Cantándoles un rumbón Un lindo guaguacón Que dice así A la bala, 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 bala Como somos muy armoriosos Como somos muy armoriosos Nuestro un lema es la guaracha Que cantamos con primos En esta reunión A la bala, 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 bala Hola, hola, hola Hola, hola, hola Voy a mí coya, le Mira a mí coya, le Caballeros de la rumba Voy a mí coya, le Ya forma una rumba vuelta Mira a mí coya, le Voy a mi coya le, mira mi coya le. Baja de ruete en la calle, voy a mi coya le. Voy a mi coya le, mira mi coya le. Como suena a los tambores, mira mi coya le. Voy a mi coya le, mira mi coya le. Mi coya le, mi coya le. Caballero, mi coya le. La lupa buena, mi coya le. Y me atrapó malo. Mi coya le. Suena a tambores. Ahora, tipo. Música 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Nosotros de todo bien. Cantándoles un cumbón, un lindo guaguacón. Que dice así... Como somos muy armuriosos. Como somos muy armuriosos. No hay problema en la guaracha que cantamos con primos. En esta reunión. ¡A la bala, 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 bala! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Voy a mi Coyalé. Mira mi Coyalé. Caballero de la Rumba. Voy a mi Coyalé.